Oye, ando con los de la matrícula Rangueo como y viviendo en la película We don't give up, fuck, si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te pongo en la clavícula Dale a pie, chalo A mí me gusta como es en la cabeza, en la cabeza, brinca, brinca